Y me dijo a mí Y me dijo a mí Y me dijo a mí Que la gente notaba en todas mis canciones Y me dijo a mí Y me dijo a mí Y me dijo a mí Mira nomás Qué ricas Qué ricas están Muchas gracias Ah sí Pero al rato sí vas a querer cabrón Y me dijo a mí Y me dijo a mí